¡Hola, amorcitos! Bienvenidos a este nuevo video de mi canal de YouTube. Por si no me conocen y son nuevas por acá, mi nombre es Cara Bernal y hoy les vengo a traer una reseña y story time con hiel de compras. Porque resulta que esto me lo han pedido un montón en especial por Instagram, ya que hace un par de semanas yo estuve hablando de lo que me había pasado a mí en las uñas y que había tenido que hacer para poderlas recuperar, porque, chicas, una de las cosas más dolorosas, miren, se lo juro que ni siquiera la lipo me ha dolido tanto como eso. Y ustedes dirán, uy, qué exagera, de pronto el parto sí me dolió más que eso. Pero no, o sea, ustedes no se imaginan el dolor tan terrible que fue esto y el trauma mío porque yo era muy, muy aficionada a las uñas en acrílico. Yo siempre he tenido uñas bonitas en cuanto a color, pero mis uñas nunca han sido así que uno diga, oh, qué uña tan larga natural. No, porque en algún momento se partían o el tema ni siquiera era que se partieran, sino que eran como muy, como les dijera, como que no eran tiesas duras, sino eran como muy flexibles. Entonces se me doblaba una uña, mi amor, y yo iba al infierno y me devolvían dos segundos. O sea, ese era un dolor terrible. Y cuando descubrí, lo primero que descubrí fue la crígel, que era como ese, como ese polvito que se pone y luego se mete así en la, ¿saben? En el hornito. Pero el tema es que no muchas lo hacían. Y eso era terrible porque yo vivía todo el tiempo buscando a ver quién me podía hacer el mantenimiento de ese, en términos de volverme a poner. Bueno, eso era un gallo porque a mí me gustaba mi uña natural por debajo y a la crígel por encima. Y hasta ahí te iba bien cuando participé en el varón y en las muñecas de la mafia, tal, eso, bla. Entonces esas novelas se me hacía excele. Oigan, esa silla mía. ¿Qué le pasó, chica? ¿Qué le pasó? Estaba sonando todo feo. Tenía eso en las uñas y funcionaba perfecto. ¿Pero qué era lo que pasaba? Me tocó buscar, o me acuerdo que una vez alguien me dijo, de las chicas que me hacían las uñas, ay, pues haz tela en acrílico y te las hacemos en acrílico transparente y no sé qué, guau, 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 fí, fí, fí. Porque a mí, literal, me gustaba que fuera mi color uña. O sea, así tal cual mi uña, solamente que con esa capa por encima. Estoy tratando de buscar por todos lados fotos, imágenes, videos de aquel entonces, pero es que yo borro las fotos de mi celular paulatinamente pues para que no se me llene. Entonces, no les prometo, pero aunque sea una referencia, las voy a poner acá como para que nos hagamos una idea y no solo puro bla, 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 bla y no les muestro realmente. Bueno, el caso fue que ya después de eso, ya cuando uno se pone la primera capa de acrílico, eso es peor de enviciador que el boxer. O sea, se lo juro, o sea, uno ya después de eso quiere todo el tiempo acrílico, acrílico, acrílico y no solamente quiere acrílico todo el tiempo, sino que ya después uno quiere mil decoraciones, pepas, una uña de una, o sea, yo me enloquecí con esa vaina. Tenía una nail artist venezolana buenísima que me hacía las uñas, no sé qué. Y llegó pandemia, llegó pandemia, chicas, y se, pues todo el mundo para su casa, mi amor, cada uno para su house, como dijo mi que vamos, o sea, acuérdense que eso fue como de un día para otro, y yo sin poderme hacer el mantenimiento de esa vaina, claro, comenzó a crecerme, a crecerme, y pues de todas maneras, el acrílico es más grueso que la uña normal, yo no me la podía cortar, o sea, de verdad, engalletadísima, ni siquiera para decir que tenía una lima acá en la casa, porque no tenía, y yo, fue madre, ¿qué hago? Entonces me puse a mirar un montón de tutoriales acá en YouTube de cómo se podía, y averiguar, cómo se podía quitar uno el acrílico en la casa, y con las cosas que pudiera encontrar en las tiendas que estaban abiertas. Entonces, de hecho hice un video que se llama ¿Cómo retirar ese acrílico en casa en pandemia? Porque yo sabía que había muchísimos que estaban en ese mismo problema que yo. Bueno, pasaron los días, me logré quitar esa vaina, pero después de esa quitada, yo quedé con un dolor en las uñas, que cuando yo le decía a alguien que me dolía la uña, todo el mundo me miraba con cara de, está loca, las uñas no duelen. Sí, sí duelen, y duelen terrible, o sea, con razón esa vaina, en la época por allá medieval, era una tortura. Si es que cuando las uñas duelen, duelen como un desgraciado. Entonces, ese era un dolor, así que yo casi ni podía cerrar los dedos, o sea, era como con las manos así, acá metía en pandemia, ni modo de ir al médico, o sea, tenaz. Yo quisiese, a ver, ¿qué le pasa a mi silla, chicas? Ay, ya sé. Le está pegando eso al cajón. Resulta que pasaron los días y los dedos me dejaron de doler, me corté las uñas bien bajito, bien a ras del dedo, tipo así, y yo me di cuenta que me habían comenzado a salir, hagan de cuenta, como una especie de lunas rojas, o sea, como unas ampollas en la uña. Y esas ampollas no eran, o sea, yo no me las podía tocar por acá encima, eran allá, allá abajo. Entonces yo como que me las trataba de tocar. Uy, qué dolor tan terrible, tan terrible, tan terrible. Y así pasaron los días y pasaron los días, y eso cuando me la tocaba, se sentía incluso la uña diferente, la textura de la uña se sentía distinta en esos lunares rojos que les digo que me salían. O sea, no era en 3D, sino que era, pues, la uña así plana, pero si tú tocabas ahí encima se sentía diferente, y si te la tocabas, te dolía. Siguiente. Pasaron los días, pasaron los días, ya podíamos salir, obviamente con todas las restricciones de pandemia, yo conseguí a alguien que me hiciera el manicure, y otra vez, lo primero que hice fue mandarme a poner el acrílico, y volverme a poner mis uñas así bien gomelis, para mis videos y mis tutoriales, y todo, porque yo sentía que eso era lo que me servía y lo que yo quería. Cuando yo vivía hace 18, 19 años en Estados Unidos, y, ¡ay, ya van a ser 20 años! En Estados Unidos, yo había conocido unas uñas que eran de pegar, como las uñas postizas de acá de la droguería, que estamos acostumbrados a comprar, pues, y si no a comprar, por lo menos a ver. Y estas uñas eran de Samar Kiss, yo creo que eran Kiss, porque allá vendían de muchísimas formas, pero obviamente no tantas como las vende ahora Kiss, ¿no? O sea, vendían como en algunos... eh, que en francés, que rojas, que negras, que no sé qué, y yo me acuerdo que yo las conocí allá, y yo las comencé a usar allá, y eran de pegar, o sea, normal, como las de acá, que uno le echaba el pegantico y se las pegaba, y me parecían súper bonitas, pero acá nunca las había encontrado en esa misma calidad. Entonces, yo cuando me pasó eso de las... yo decía como, ¡ay, ojalá vendieran esas vainas de pegar, esas uñas de pegar acá, porque esto sería buenísimo, pues, para que resolverme el problema, pero como no! Entonces conseguí el Anel Artist, y me comenzó a hacer las uñas, y yo ya veía que las uñas eran como gruesas, se estaban comenzando a poner feas, como gruesas, y... o sea, no estaba tan bonito como pre-pandemia. Bueno, entonces resultó que... así pasó todo el 2021, hasta el mes de noviembre, que las uñas, y en especial esta de acá, me la comen... o sea, yo me la miré, y se veía fea. O sea, se veía fea. Porque ya, obviamente, uno se pone el acrílico, pero la uña de uno está por debajo, lo que pasa es que si tiene toda esa decoración y todo, a diferencia del acrílico transparente, el cristal, pues uno se la alcanza a ver, pero en esa no, uno se la ve acá por este lado, por dentro. Y el acrílico era grueso, pero la uña también. Y yo... ¡Qué feo es eso! Entonces me lo mandó a retirar con una cosa que viene acá hasta la casa a retirar de hacerte el maniquilito que yo ya había usado en un par de ocasiones, y resulta que ese día como que yo me la vi, y quedó bien, me la arregló, me la limó, me dijo que no, que realmente la uña no estaba gruesa, sino que estaba como un poquito escamada, pero que eso pasaba, era porque seguramente había habido una filtración o infiltración. Quedé con la duda si es filtración o infiltración, bueno, no importa, porque seguramente el acrílico no había quedado bien pegado, entonces que había quedado, se metía la humedad por debajo y que eso hacía eso, pero pues que no pasaba nada. Y me vi que tenía la uña las mismas medallas, estas rojas, esas medallitas, cositas rojas que les dije que cuando yo me quité el acrílico acá en la casa, me había visto y que me habían dolido tanto. Pero bueno, el tema es que cuando la chica me lo hizo y se fue, no me dolieron las uñas, o sea, hasta ahí todo iba bien. Pero la uña me quedó como un papel, chicas, eso era así, o sea, yo media la humedad tocaba y eso se hacía para un lado, para el otro, o sea, eran delgaditiquitiquiticas, como un papel, o sea, no era de verdad, no se veía que era una uña saludable, se veía una uña a la que le había pasado algo. Entonces resulta que me la corté otra vez a ras porque yo la tenía como en estileto y cuando me retiró el acrílico me dejaron como la formita estileto, me la corté así a ras y al otro día comenzaron a dolerme los dedos y era un dolor que yo digo como, es como si la uña estuviera destemplada, ¿saben? O sea, acuérdense cuánto se les destiembla un diente, o sea, ¿saben? Como que es muy común, pero es el único referente que les puedo dar porque y comienza el dolor como desde acá, desde este, desde esta articulación y te duele así como todo el dedo, o sea, es terrible. Miren, no se imaginan, el dolor era tanto que yo no podía coger las cosas, no podía ni siquiera tocar el perro, no podía nada porque todo esto de acá era como, como que me lo tocaba, me tocaba un poquito el dedo, ni siquiera ya era por encima como que me tocara la medalla del dedo, sino que era así y me dolía todo, o sea, miren, se me paran los pelitos de acordarme, se me paran los pelitos de acordarme el dolor tan desgraciado que viví esos días porque de verdad, chicas, fue terrible. Entonces, me dio por comprarme el, 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 ¿cómo se llama este producto? La clínica alemana que es como un endurecedor, acá se los voy a poner, me he echado esa vaina en el dedo y yo fui al infierno y me devolví nuevamente, o sea, no, ni siquiera fui a la estratosfera, cinco planetas, pise el sol y me devolví. Al principio cuando me lo puse, todo bien, fui, saqué a los perros, me devolví, cuando me devolví, yo comencé a sentir como un calor en esos dedos pero que no me los podía ni tocar, o sea, un calor como si estuviera metiendo las manos en agua, hirviendo en una llama, así, y me los comencé a ver y todos los dedos se comenzaron a poner rojo, 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 súper rojos y las medallas porque esa cosa de la clínica alemana cuando uno se lo pone como si fuera un esmalte como, ¿saben? así, blanco novia, como ese que es clarito pero blancuzco, como lechesudo, así, las uñas, las medallitas esas rojas de los dedos eran ya que se iban a estallar, o sea, eran roja, 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 y los dos así yo, oh, Cristo, redentorio, ¿ahora qué me pasó? Y entonces yo así con los dedos así y mamá no, pero acá, porque mi mamá en ese momento todavía no se había ido a trabajar, estábamos todos acá en la casa, eso fue súper temprano un día entre semana y yo, Dios, mamá, mire, no sé qué es lo que está pasando, no, no, esto está terrible, y entonces metí las manos en la nevera, cogí los, estos, esos cojincitos de gel que son, eh, para ponérselos ahí en cualquier lado cuando uno necesita, o sea, en lugar de hielo, bueno, esos así yo con esa vaina así amarrada a los dedos y era, miren, se me salían las lágrimas, yo gritaba, lloraba y todo, entonces, pues, resultado de la operación, pues mi amor, que me ha tocado irme para la clínica La Colina y he llegado yo así, llorando a decirles lo que me había pasado, me tuvieron que poner algo para el dolor, eh, me tuvieron, me limpiaban y me limpiaban con agua, ¿saben? de estar como del suero para quitarme eso, porque resulta que esa vaina de la clínica de la humana tocaba ponérsela, o sea, quitársela con quita esmalte, ustedes no se imaginan el dolor del químico del quita esmalte reaccionando con esa vaina de la clínica alemana, más esas medallas que les digo rojas en eso, después me dijeron que se llamaban como aros de fuego o una cosa así, que sí, definitivamente era una irritación de la uña, porque cuando me habían retirado el acrílico en los lugares donde había filtración del acrílico se había hecho como una como una lesión en la uña y que adicional en alguna de las veces que me habían puesto el acrílico me habían hecho un manicure ruso y que con el aparato, el motor tool con el que lo hacen me habían roto la uña, o sea, ahí por donde me habían pasado el motor tool habían roto la uña y ahí había solo carne, o sea, había un pedazo de uña, un hueco del motor tool y luego la carne y que por ahí se había metido el químico de la química alemana y adicional me van a quitar eso con ese ese ¿cómo se llama? el removedor no, miren, yo estaba, yo decía se me iba a caer la mano, era tanto el dolor para ese momento ya me dolía hasta el codo, o sea, era un dolor que se como un corrientazo así y iba hasta acá hasta el codo, bueno, terrible el dolor más desgraciado de la vida logré entonces ya ese día como con todo lo que me pusieron me quitaron y todo pues ya me habían controlado el dolor pero la uña estaba tenaz chicas después de que me quitaron todo en donde estaban esas medallas rojas que les digo y en donde se veía así el como el paso del motor tool yo me tocaba y me tocaba la carne de debajo de la uña o sea, no era la lámina de la uña sino yo hacía así y me tocaba la carne bueno como pueden ver ya no tienes resulta que pues me mandaron medicina y una cosa ahí de izdin que me tenía acá se las voy a dejar es como una especie de esmalte que uno se aplica en la uña para los hongos para recuperar la uña no sé qué que le manda a uno el médico después de que le pasa eso cuesta como 110 mil pesos lo venden en la drogería cutis pero ojo people no es que usted hoy se mire la uña y digo ah es que yo necesito ese esmalte izdin porque Carolina se lo ha hecho entonces yo también me lo voy a comprar ojo porque eso tiene que ser recetado 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 con lo que hay que hacerse en la uña para recuperarla y bueno pues mi amor yo estaba más aburrida que quien sabe que porque yo decía como yo tengo que mostrar mucho los productos o sea yo siempre estoy a ver voy a coger este siempre estoy así como mira este no sé qué y en los vídeos así y todo y yo decía como pues pucha o sea que voy a hacer esa uña se ve catastrófica se siente catastrófica se mira catastrófica o sea todo todo era todo lo malo la pobre uña y yo qué hago entonces comiencé a aplicarme también este cosito que me es una cosita para las manos de Mary Kay se llama Satin Hands que una vez me lo habían regalado o lo habían comprado ya ni me acuerdo con una crema así grande y otra cosa para exfoliarse las manos bueno no sé qué era un montón de vainas ahí y yo dije bueno porque a la uña hay que súper hidratarla y esto también que es un aceite de cutícula y eso me tocaba echarme hartísimo 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 y más esa otra cosa y yo con la fe intacta y un día me salió en publicidad una cosa de una marca que se llamaba Insy Beauty y yo qué es eso y comencé a ver que era como una manito y una vieja pegándose las uñas y yo dije porque ojo a esto el tema de las uñas de pegar que venden acá en la droguería las de cuatro mil cinco mil pesos es que yo siempre he pensado que esa vaina no dura ahí pegada en la uña yo me acuerdo que algunas veces que la he utilizado más se demora aún en ponérsela que en caerse esa uña o sea no es como que puedas hacer mil vainas pero yo me acordaba que en aquel entonces por allá en el reino de muy muy lejano cuando estaba y usaba esas uñas pues esas si duraban o sea no un montón o sea no veinte años pero si duraban un tiempito ahí decente pegó la uña entonces yo comienzo a ver esto y yo dije no tengo que chismosear me fui para el perfil lo seguí y comencé a darme cuenta de que ellos son importadores de esta marca Kiss y yo se me apareció chuchito mi amor ni mandaba hacer y es lo que les he venido mostrando después de todo todos estos cuarto de hora contándoles el cuento de esta marca que es la que los trae miren yo me volví súper fan de ellos porque de verdad traen los productos y traen los productos originales porque en San Andresito en Colombia había visto unas uñas Kiss pero más piratas mi amor que piratas del Caribe o sea de verdad se lo juro súper súper piratas y pues pues el tema es que cuando tienen todos estos digamos químicos piratas pues y ya es ahí sobre la piel de uno pues mejor no porque esto también es papa de la piel y ya me había pasado eso y yo dije no mi amor no no va a pasar entonces la primera vez pedí unas así como súper corticas tiernitas las de pegar ah porque es que vengan esperen porque me comí un pedazo en Kiss tienen dos tipos de uñas bueno de hecho ahora tienen tres pero digamos que en noviembre del año pasado habían dos tipos de uñas la primera que son las press on que es como un sticker uno le quita de la parte de atrás como un papelito y ya y se la pega en la uña y listo uno se queda ahí un ratito y ya quedó pegado y las press y las glue on que son como lo dice su nombre que son con pegantico y tal generalmente las glue on son las largas con decoración pues que necesitan como que algo las asiente más a la uña y las press on son cortas o medianas y no vienen pues como con tanto decorado ni nada aunque las que compré últimas son press on y vienen súper bien yo me quitaba la uña y se veía la uña como toda pelada como llena de canales y miren esta belleza me siento tan feliz de haber recuperado mi uña se demoró un tiempo ciclada porque tenía que volver a nacer toda completa y aún así como por ejemplo en esta miren ahí se alcanza a ver la cicatriz de la del aro ese de fuego como por acá y eran donde yo me quitaba la uña para hacer el tutorial de mostrarles cómo era que se pegaban las uñas y todo y comenzaban ay no 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 tienes hongos en las uñas no que terrible no sé qué yo como perdón quién te dijo o sea si tú estuvieras preocupada por mis uñas realmente me escribes directamente y me dices claro qué te pasó en la uña no sé qué pero como comentándome en los vídeos así como les voy a mostrar acá obviamente no están ser interesadas solo querían armar polémica por lo que obviamente esto era totalmente apuesto a lo que ellas estaban haciendo y yo entiendo que ese es el trabajo de las nail artists pero eso no me impide a mí contar mi experiencia con la uña acrílica y de poderle contar a ustedes lo que hice para poder recuperar la uña solamente enfermándome la uña me di cuenta lo importante que las uñas son en y no tanto en estética sino de verdad en como uno coge los objetos todo yo siento que se menosprece el trabajo que hacen las uñas por nosotros bueno entonces ya ahora sí me enloquecí a cada rato pido todos los meses pido mis uñas hay un error que les quiero contar que yo estaba haciendo con estas glue on y es que yo soy una persona que es súper armamente inquieta y entonces hay varias maneras de quitárselas y una es metiendo los dedos como en este video que les voy a poner por acá en quita esmalte y eso a los dos minutos suelta y ya le queda uno o sea uno se la retira y es súper suavecito pero yo lo que hacía era que comenzaba a meterme el dedo por debajo la palita y me las arrancaba también se puede de verdad es uno de los métodos que dice Kiss que así también se las pueden quitar y de hecho muchas se las quitan así pero cuando tú tienes la uña con esos problemas que te acabo de contar que me pasaron con el aro de fuego y todo lo demás pues obviamente va a doler muchísimo más o sea no va a ser algo algo beneficioso sino que por el contrario puede empeorar tu problema a mí me estaba pasando hasta que ya cogí la maña de no no me voy a hacer no me la voy a jalar no me la voy a quitar y lo que hago es que meto el dedito en un vasito de vidrio pongo el quitasmal te meto el dedito y ya suelta y estas que son las no esperen ready to wear no estas estas que son las presón si nada solamente te dejaras la uña y ya no necesitas absolutamente nada más sueltan súper fácil además que con el tiempo ellas se van ablandando solitas pero estas más o menos duran ocho días y estas más o menos duran quince días y estaba teniendo un problema que nuevamente el dermatólogo me regañó porque es que estas glue on no así la uña esté perfecta y no se te haya despegado te la tienes debes por tu salud de tu uña debes retirártela cada dos semanas a más tardar porque lo que pasa es que pueden haber filtraciones como en el acrílico y se hacen hongos entre la uña y esto porque el pegante que utiliza esto es un pegante que es con proteínas pues naturales sabes como que no es solamente un químico sino que bueno tiene ingredientes que son orgánicos y que se pueden ir pudriendo entonces pues esta es mi recordatorio para eso y pues nada es súper sencillo acá como no tengo nada entonces también les voy a hacer el review de cómo es esto esto no es que vengan así sino que cada paquetico de estos trae si no estoy mal 30 uñas ya les digo creo que si trae 30 uñas no dice ahora así 30 uñas de estos de presón cada uno trae 30 uñas y tú usas la que te hace el fit perfecto con tu uña pero uno siempre le terminan sobrando uñas y lo que hago es que con otro juego pues las uno y hago un juego personalizado unas uñas de otros igual no se ve mal miren porque estas me la pongo en esta y las otras me la pongo en los otros dedos y ya además esto se puede limar si te queda largo en el dedo la puedes cortar con corta uñas y la lima si no pasa nada y estas así o sea si uno las quiere porque también hay de estas mis amores que tienen 20 mil colores y cosas locas y y decoración y todas estas vainas o están estas que son como mucho más naturales de hecho yo tengo unas que amo chicas y son estas de acá y quedan así como está esto así parecen como si fuera una uña o sea como si solamente le hubieras echado a tu uña como como este como el blanco no vi ahí el tradicional que es así para para las más tradicionales miren queda espectacular lo amo este es acá de rato compro este es gluón más sin embargo les quiero decir que las gluón también traen presón y ustedes me van a decir pero como así las gluón traen o sea esta así tú abres acá trae este que es el pegante entonces tú te lo echas acá a la uña luego a la uña que vayas a poner ahí le echas también esperas a que seque de un lado porque este es un pegante de contacto esperas a que seque un poquito acá un poquito al otro y ahí si lo pegas y lo mantienes así un momentico y ya después lo quitas y está totalmente pegado entonces trae eso luego quitas acá y acá trae algunas de las uñas no todas solamente algunas y quitas este papelito y acá vienen el resto de uñas pues del juego trae también esto que es una limita y un palito de naranjo y si ven ahí estos cositos de acá son los como las pegatinas del presón entonces tú coges y quitas la gomita la pegas ahí en tu es que esperen porque es que así no se puede o sea si se los cuenta no me lo van a creer esperen entonces uno lo abre y acá están estas gomitas entonces viene la bolsita la bolsita la bolsita la bolsita la bolsita a ver listo entonces miren son unas gomitas transparentes no miren si ven entonces uno coge una de acá una gomita cierto y la pega miren cuáles vieron lo que hice así la pega acá en el dedo o sea idealmente no hagan lo que yo acabo de hacer que la toqué 50 veces porque pues obviamente se va quitando y la pegan así entonces y acá ya está listo para que pongas la uña que te vas a pegar y listo o sea tipo esto y listo y listo listo y ya y así a mí que no me gusta tanto la gomita que dura menos entonces por ejemplo estos dos dedos de presón o de gluón siempre siempre me los pego con con pegante porque y mantengo un pegante en mi en mi cartera de hecho acá lo tengo porque lo compré nuevo este mes este lo mantengo en la cartera cuando tengo las uñas que por si se me llega a caer alguna en la calle pues nada me la pego y no pasa nada y otro tip súper súper importante que les tengo que dar es que acá arriba muchas me dicen como ay compré ciertas uñas y no me sirvieron me quedaron pequeñas es que ustedes tienen que mirar acá la talla que dicen porque hay S hay M y hay L entonces si su uña es muy grande pues las S no les van a servir pero la M y la L entonces es súper importante que cuando ven a comprar se fijen muy bien en la talla miren entonces uno le quita este la tapita y queda solamente así como una boquillita y entonces por eso digo que es el pegante mocho porque queda así en cambio este queda pues como con más precisión y además es económico oh se vomitó ya y tengan cuidado cuando lo vayan a cerrar no les vaya a quedar pegante ahí porque si no después pasa lo de la pega loca lo habrá abrir a mandrake chicas entonces es importante como que como que hagan eso este es y o este igual todos traen este o sea no se preocupen todos todos traen este pero a mí el que me gusta es este si ven va así como con un papelito acá si alcanzan a ver tiene un papelito acá y ese papelito tú se lo retiras y preparas con alcohol o sea alcohol así purito te lo pones así encima de la uña como para limpiar la grasita de la uña esperas a que se seque y pum lo pegas y ya queda así ahorita ay queda así 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 pero en esta entonces yo he hecho el alcohol luego pongo una capita de este chuchuchun chun y me pego la gomita y me va súper bien me pego el esticario me va súper bien me dura un montón de tiempo porque estas dos son las que más como les digo se despega pues por la manera en la que uno coge las cosas estileto muy bonitas chicas muy bonitas y el precio váyase a usted a hacer una uña de estas en acrílico cuánto le cuesta pregúnteme por lo menos 250 mil pesos por lo menos por lo menos bajito pero estas cuestan 47 mil pesos 47 mil pesos y yo hablé con la gente de MC Beauty y le dije chica o sea mira para mis seguidoras dame un código de descuento y con el código caro 10 caro 10 caro 10 tenemos en todos todos absolutamente todos los productos que venden ellos 10% de descuento porque de Kiss ellos también traen las pestañas que son las que tengo puestas que son magnéticas son pestañas magnéticas o sea no es con pegante sino es pestaña magnética que me parece muchísimo mejor porque no te van a arrancar tus pestañas naturales nunca duran hasta 55 posturas ustedes las cuidan bien puede durarla hasta más que a pesar que no me voy a poner no me voy a poder poner estas que son las que yo quería pero acá les voy a mostrar por eso les decía también es heel de compras de las últimas que compré que son espectaculares pero divinas divinas estas ya me las estrené me parecieron hermosas porque fíjense ustedes que ahora ya no me he puesto tanto con pegante sino solo con gomita para terminar de recuperar y ay miércoles mami entonces miren pero no son las corticas de siempre esto que es espérenme ah miren paren la burra esto es un pañito con el que uno se alista la uña o sea tú las tienes así ya te las limaste te quitaste los cueros te echaste para atrás la cutícula te retiraste la cutícula ya las tienes listas sacas este pañito te limpias las uñas tú 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 y luego te las te las pegas o sea como les mostré la sacas le quitas el plastiquito detrás y pum te la pegas igual acá en este video te lo voy a hacer para que para que nos quede claro por si acaso y el tema es que este pañito solo dura una vez o sea la primera pero esto te dura más de una vez entonces pues para no botar las uñas porque no puedes pegártelas así nomás porque la grasa de las uñas hace que el pegante no se pegue bien y se los digo por experiencia propia porque ya me pasó entonces coges alcohol normal lo pones en un en un en un algodoncito o en un pomito esos redondos de la cara y te limpias la uña pero este si no es como que todas y después pegas no alcohol en esta y de una vez despego cosito pego cosito alcohol en esta despego papelito pego uña este despego papelita pega uña uch dije como tomar pero bueno ahí me entendieron estas uy me encantaron chicas me encantaron divinas compré también estas de acá las van a amar las van a amar mira que yo te digo las vas a amar escarcha con este que es como un nude pero es un nude mate o sea divinas están mil nueve citiquiticas pero ahorita escogemos cual me voy a poner y las últimas ay estas me voy a poner estas miren eso miren eso las amo las adoro me fascinan me enloquecen miren con con espe con efecto con efecto espejo ay divinas 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 estas uñas son presón lo primero que tengo que hacer es escoger el tamaño perfecto para cada una de mis uñas primera vez que la uso tiene el pañito que me prepara la uña que lo que voy a hacer es un manicure extra rápido para listarla o cortar la cortícula y cortar la uña y limar los bordes y también limar un poco la lámina para que quede lista para la preparación el paso final es que con el pañito vamos a quitar la grasa de la uña para que peguen mejor es súper importante saber que tenemos que pegar la uña correctamente la parte que va hacia la cutícula es la que tiene esa pestaña para el dedo gordo y el índice primero paso el trapito y luego paso un poquito de este pegante retiro el plástico y la pego sobre mi uña y mantengo oprimido durante unos segundos seca súper rápido y hay un tip muy importante es no mojar nuestra mano en las siguientes dos horas con el resto de uña lo único que hago es pasar el trapito y luego despegar la lámina y pegar sobre mi uña uñas listas en menos de cinco minutos y pues bueno chicas ya llegamos al final del video las conclusiones que yo tengo acerca de estas uñas es que la verdad el material ha mejorado mucho parece una uña de verdad miren no quedan así como gruesotas como por ejemplo lo que yo les estaba contando el acrílico que ya se veía así todo grueso de capa tras capa tras capa se las pueden ustedes quitar muy fácil en casa se las pueden cambiar cuantas veces ustedes quieran al mes o se las pueden poner solamente unos cuantos días para cuando puedan por ejemplo si trabajan en enfermería medicina pues se la pueden poner el fin de semana o los días que tengan libres y cuando tengan que entrar a turno pues sencillamente se las despegan y ya otra cosa que me gusta mucho pues es el tema del precio porque miren estas por ejemplo tienen este que es el efecto como sugar y este que es el efecto espejo unas así cuestan por lo menos 200 mil pesos en acrílico y estas pues lo que les digo cuestan 47 o 49 acá les voy a estar dejando los precios porque no me acuerdo y tenemos el 10% de descuento con el código CARO10 y miren acá me quedo para hacer otros dos manicures que de hecho si se llegan a acabar y solamente me alcanza para dos o sea para este y otro las uñas que sobren acá pues las puedo utilizar con otras que tengan la misma forma y uno las va mezclando y va personalizando su manicure eso es lo que yo hago que más les puedo contar son súper fáciles de adquirir porque uno las compra por la página y al otro día si estás en Bogotá o a los dos días te llega el envío son súper cumplidos te responden súper bien cuando tú necesitas preguntar algo o sea de verdad que en temas de atención el cliente son súper correctos súper amables y pues duran un montón ideal que puedan usar mi truquito con este o si compran las glue on con el que va de glue on pues también se lo pueden colocar y miren esto así me va a durar por lo menos ocho días y después sencillamente me las voy a despegar y estas dos me las despego que fueron las que usé con este pegantito como ya les había dicho con removidor para mí es un gran producto se había demorado en llegar a Colombia y pues nada estoy muy contenta de que hubiera llegado y que de verdad me hubiera servido para recuperar mi uña porque que les digo también en el tema de cuando la uña estaba así de blanditica y que por encima me dolía un montón también estaba buscando algo que le diera protección a la uña que la pusiera durita o sea que no quedara así como en ese blandito desprotegido y esto pues fue la mejor solución del mundo porque es durito de verdad chicas es durito 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 y me protegía la uña un montón si a ustedes les pasó lo mismo con el acrílico tienen una historia parecida con el tema del acrílico o con otros procedimientos de las uñas como el semi permanente ay me pegó si ven es que no se arranca mira o con el semi permanente cuéntenme lo quiero saber si he sido la única que he pasado por eso si hay muchas más y les voy a dejar en la cajita de descripción o en un comentario enclado miren ahí el link de donde las pueden comprar para que vayan chismos bien y pues sobre todo no se les vaya a olvidar usar el código porque vuelvo y digo los ahorritos chicas los ahorritos todo lo que uno se ahorre sirve y pues nada chicas espero que les haya servido este video que se hayan entretenido cuéntenme que opinan acerca de las uñas que les mostré y nos vemos mañana en un nuevo video si les gustó pues me ayudarían un montón dándole like compartiendo y obviamente suscribiéndose al canal si no lo han hecho y pongan la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un video nos vemos por mis otras redes sociales tiktok e instagram besos vuelan para todas las quiero mucho 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 y chao y chao